¡Suscríbete! Bueno, yo me he levantado hoy por la mañana, como os comento, hoy todavía es pronto, no sé si serán, a ver, te lo miro aquí, las 12. Me he levantado bastante prontito, hoy a las 10 de la mañana, para irme como un campeón a comprarme mi Dragon Ball Xenoverse como el más friki, ¿no? A las 10 y 10 he estado ahí otra vez, 10 y cuarto estaba el mismo tío de la otra vez. Bueno, da igual, el mismo del The Order, el que os conté. Bueno, el caso, yo tenía la duda de dónde comprarme el juego, más que nada porque estoy un poquito jodido de moneys, y digo, bueno, pues voy a mirarme en las dos tiendas más cercanas. Me he ido al Media Mar, y nada más llegar allí, no voy a hacer publicidad de nadie, me he encontrado con un buen cartel que me ponía, plan, cambiazo, trae tus juegos de PlayStation 3 y Xbox 360, y llévate el día de su lanzamiento Dragon Ball Xenoverse gratis. Xenoverse, perdón, gratis, uy, gratis no, 20 euros me ahorraba por llevar un juego de la Play 3. Bueno, lo he visto, me he dado la vuelta, he venido corriendo a mi casa, he cogido un juego de la PlayStation 3, y he vuelto al Media Mar. Subo a la famosa planta de arriba, que ya sabéis que me hacen cruzarme cada vez que quiero comprar un juego todo el Media Mar hasta la otra punta, llego, se lo he comentado al señor que está atendiendo donde los videojuegos, y me ha dicho que eso era así antes, que ahora ya no. Que ahora, si te fijas, hay una letra muy pequeñita, minúscula, minúscula, que dice que eso es solo para juegos que hayas reservado el día de su lanzamiento. Me dice, hoy por ejemplo, si hubieses reservado Dying Light, el de los zombies que empecé a subir, o el Dragon Ball, dice, pues te saldría a 49 euros, o sea, 20 euros más barato. Digo, vale, pues te lo reservo ahora, ¿no? Y me ha dicho que no, que ya no se podía. Bueno, he cogido y digo, vale, pues nada, vamos a probar en la tienda Game. He ido al Game, y bueno, antes de empezar a hablaros del Game, quiero contaros lo que me pasó el otro día. El otro día fui al Game a vender el The Order 1, 8, 8, 6, ¿vale? Un juego que me duró 7 horas. Me lo pasé en 4 días, creo, ¿vale? Me lo compré el día del lanzamiento, el día 20. Me lo pasé en 4 días, el día 24 fui allí a venderlo. Le dije, ¿cuánto me das? Me dijo, depende, si quieres en efectivo, 30 euros. Y si quieres, no, en vales, 30 euros, perdón, en vales del game. Y si lo quieres en efectivo, 21. Digo, 9 euros, me vas a cobrar 9 euros, un pastón, 9 pavos, hostias. Si el juego vale 60, no sé, por quererlo en efectivo, pero hola, es mi dinero, no lo sé, no sé, me he quedado un poco flipado. Bueno, cogí el maldito vale. Entonces hoy, con mi vale de 27 euros, porque no me dio 30, porque es que resulta que para hacerte socio, o sea, para vender juego tienes que ser socio, ¿vale? Yo le dije, dame los 30 en vales. Me dijo, vale, pero te tengo que cobrar 3 por hacerte socio. Digo, venga, cóbrate 3 por hacerte socio. Luego me dice, ¿quieres reservar que va a salir ahora el The Witcher, el Dragon Ball? Digo, mira, déjame en paz ya, porque es que al final he venido a vender un juego y voy a acabar pagándote yo a ti para que te lo quede, ¿vale? Es un poco fuerte lo del game. Bueno, he llegado hoy, se lo he pedido, lo tenían ahí, le he dado el vale, todo muy bien, le pago todo, me lo da y me dice, bueno, espérate, ¿qué tienes para regalos? Me ha empezado a dar regalos, ahora voy a enseñar los regalos que me han dado, madre mía, esa era flipante. Parecía que en vez de haber ido al game, venía de haber ido a ver a Santa Claus, porque es que me han dado una cantidad de cosas. Y lo mejor de todo es que le digo al dependiente, digo, joder, macho, estáis, ¿qué os regaláis, no? ¿Qué os pasa? Dice, hombre, y si hubieses reservado, tú hubieses llevado más cosas todavía. Digo, anda, déjame en paz de reservar. El caso, me ha empezado a sacar, os enseño. Aquí tengo la bolsita. Bueno, lo primero es lo primero, ¿no? Aquí está. A por estos, a por lo que íbamos, ¿vale? Bien. Vamos a dejarlo por aquí a un ladito, que no lo veréis. Empiezo a sacarlos. Esto. Esto es un puto regalo del game. Super palomitas de maíz Tex-Mex. Bueno, vale. Esto. Es que me he quedado flipado, tío. Digo, madre mía, no sé si se verá, a ver. Lo voy a poner bien cerca para que lo veáis. Se supone que es un vaso de Dragon Ball, ahora os lo voy a abrir. Ya no lo he visto. Hombre, yo estaba flipando. Es que es de estas veces que dices, tío, por favor, déjame irme. Ya quiero irme a jugar a mi play, a mi maldito Dragon Ball. Mirad el vaso. Es que no creo que veáis nada, la verdad, porque lo estoy viendo yo. Veo al dragón de Namek, veo al cerdito, veo a Sonwanda de niño, a Freezer, a Goku, ahí en un lado. No creo que le veáis. Bueno, yo qué sé. Si hubieses reservado, te llevan más regalos, tío. Pensé que yo lo que quiero es irme a jugar a la play. Y pues eso es un poquito lo que os quería contar. Luego, cuando le he comprado todo esto, me ha vuelto a decir... Y no quieres reservar que ahora va a salir el Witcher 3, el Bloodborne, no sé, igual me ha dicho más, no me acuerdo. Pero le he dicho, mira, tío, ya, déjame, quiero irme a jugar a la play. O sea... Y bueno, no sé, quería contaros esta pequeña anécdota, ¿no? Podría haberos contado en el capítulo 1 del juego, que ya sabéis que voy a subir la serie entera. Pero digo, prefiero hacer un videoblog, así me quito de encima el especial 9000 suscriptores, etc, etc. Y nada, chicos, yo me gustaría saber vuestra opinión acerca de la nueva forma esta, ¿no? En la que se venden los videojuegos, en las que parece como que la tienda intenta atarte a ti, al jugador, a que le compres a ella, antes de saber si en otro lado va a estar más barato, más caro, qué ofertas va a haber. Es como que quieren quitarse la competencia y asegurarse a la clientela. Y es como, bueno, no me trates como si fuese idiota, ¿no? O sea, yo se lo he dicho, le he dicho, yo es que no soy de reservas. Y me dice, ¿y por qué? Digo, pues, hombre, porque sin él no me voy a quedar. Y me gusta saber lo que compro, ¿no? Me gusta informarme si es bueno, si es malo, si en este sitio está más barato, si en este sitio está más caro, si aquí hay más garantía, si aquí hay menos garantía. No, no, ¿qué necesitas esa de tenerme atado? Hoy he ido a comprarlo al game por el tema del vale de los 30 euros. Lo más probable es que si yo no hubiese tenido ese vale, me hubiese informado bien y hubiese ido a reservar al media mar. Y me hubiese ahorrado 10 euros más. Diréis, enviciado, ¿te estás grabando un videoblog y te estás poniendo así por 10 euros? ¿Eres un puto pesetero? Bueno, pues un poco sí, pero es que cuando hay necesidad, macho, no veas... Si tienes mucho dinero, no pasa nada. Un euro por aquí, otro por allá, pim, pam, pum. Pero cuando no hay que estás así, dices, hostia, que 10 euros y hasta por un euro se hace falta. Le he grabado el videoblog. Y nada, chicos, hasta aquí la videocrítica de hoy. Yo me voy a poner a viciar ya, que lo estoy deseando, a grabar más que nada. Y os voy a volver a enseñar esto otra vez, por si acaso no habéis visto bien. Bueno, he cortado el video, gente, porque estaba empezando a enseñaros las cosas y me han llamado. Se corta el... Si me dejan de grabar, si me llaman al móvil, dejaré grabar. Jueguecito que vamos a empezar. Vamos a hacer el unboxing, por cierto, que no lo he hecho ya que estamos. Vamos a quitarle esto. Yo es que siempre he sido malísimo para abrir estas historias, tío. Seguro que no trae nada. El The Order no traía ni instrucciones. No os lo enseñé, pues yo qué sé, porque me pareció el unboxing más penoso de la historia, básicamente. Joder, macho. Lo que os digo es que a mí esto se me da fatal, coño, ya. Por atrás, muy bonito. Por delante más todavía. Uy, este sí que trae cosas. ¿Qué es esto? ¡Ay, va, que trae un póster, tú, madre! Más regalos todavía, como me habían dado pocos, mirad. ¡Ole! Bueno, yo creo que de todos los regalos que me han hecho, yo creo que este es el mejor, porque es que el puto vaso este, tío, o las palomitas, ¿eh? Por favor, no me fastidies. Este tampoco trae ni instrucciones. Y casi... Esto me trae aquí un código de Bandai, casi la cago y os lo enseño. Esto es lo que trae. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado este videoblog rápido. Un saludillo y, pues nada, nos vemos en el capítulo 1, ¿no? De Dragon Ball Xenoverse. Hasta la próxima.